muy buenas que tal estáis bienvenidos a mi canal vamos a seguir con cristales y vamos a vamos a ver qué nos vamos encontrando nos quedan todavía unas pocas horas de juego es un jrpg y y suelen ir cargaditos de amor vale así que vamos a sin prisa ahí se me queda atrás sin prisa pero sin pausa vamos a coger este cofre y luego el de la derecha vale ahora un guante veas que se acerque la rana ahora luego andar menos que es demasiado venta para un espejo ahora vamos a mirarlo todo vale primero vamos a primero vamos a mirar el equipo vale no hay nada más por aquí perfecto guardamos como siempre vamos a guardar el progreso y no sé dónde tenemos que ir así que vamos a ir entrando por puertas y a ver qué nos vamos encontrando sin más venga bueno Me temo que no. Quédame cuando le digo que destiné todos los recursos de la familia Oroid para encontrarlo. Hay que reparar el vitral. Es parte del regalo de la dama. Vale, ahí arriba uno que no se ve antes. Maestro Wilhelm, nuestras oraciones fueron escuchadas. Disculpe la intermisión, madre superiora. También me alegra de verla. Te hemos extrañado. ¿Volviste para quedarte? Tú ya necesitas tu guía. Por desgracia no, pero por favor, explíquenos la situación y tal vez podamos ayudarla. Lo dudo. Como podrás ver, alguien destrozó el vitral. La madre superiora está muy disgustada. Pero acudí a la familia Oroid en busca de la lluvia. Ya lo tenemos todos bajo control. No es necesario que te involucres con esto. ¿Por qué alguien destrozaría el vitral? ¿Qué hacemos ahora, maestro? ¿Por qué no pruebas acercarte a otra Wilhelm? Ve si sientes algo. Vale. Si siento una conexión. Hay algo ahí. Eras muy tenue. Tenue. No puedo alcanzarlo. Me lo temía. Ya hemos visto que estos vitrales parecen tener alguna relación con tus poderes. Lo único seguro es que tendremos que encontrar un modo de repararlo. Ya te lo dije. Vale. Vamos a por los cristales. A ver si nos encontremos ahí alguna pista. Ya dije que... Llevemos una muestra también. Vale. Fragmento del cristal en tu bolsa. Vale. Hay algunos que desaparecen. Vale. Eh... Vamos a... Saltar primero atrás. No puedo hablar con nadie, ¿no? Vale. Pues vámonos. Vámonos al pueblo porque no me dejan. No hacen nada ahí. Vale. Vale. Voy a mirar aquí a ver si hubiera algo que parecía como una entradita. Vale. Aquí hay algo raro. Se agregó antídoto a tu bolsa. Y ahí hay un hippie. Voy a hablar con él. ¿Qué pasa, crack? Lo único que saben hacer los jóvenes es quejarse. La minería es un oficio ancestral. El solo hecho de ver trabajar con este material sagrado es todo un honor. Hmm. Hay algo que no me huele muy bien aquí, tío. Eh... Habrá que venir después. Tiene vital que querer venir después. Pues vamos al pueblo primero. Vamos a hablar con la people. Al pueblo no hemos intentado entrar antes, pero imagino que antes no nos dejaría entrar, ¿vale? Que es aquí. Vale, a ver si ahora nos deja... Vale, ya nos deja entrar. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vale. Necesito fightear un poquito. Necesito luchar un poquito. A ver qué nos cuenta este. ¿No puedo hablar con este? Ok. Vale, pues nada. Vamos para adentro. El tirón. A la derecha también está destruida, tío. Vale. Vale. Te damos la bienvenida Neva Tulira. Wow. Mira esas carrozas. Parece que están preparando toda una fiesta. No estoy seguro de que sea una buena idea. Eh... ¿De qué hablas? Los edificios son antiguos. Están a punto de renovarse. En el futuro algunos ya están en ruina. Esto se ha empeorado desde la última vez que vine. No quiero pensar que los días de Gloria ya pasaron. Pero es mejor concentrarnos en las reparaciones por ahora. Es cierto. Tal vez después podamos hacer un recorrido. Yo soy de tener una gran influencia aquí. ¿Con quién? ¿Tu compañero de jardín de infancia? Tu logro aquí es pelear, no opinar. Vale. ¿Y dónde? Voy. No sé quién vas a acudir. Allí saltaron mi cristalería. Y nadie lo asegura de que quiera ayudarnos. Vale, voy a hablar con este. No sé qué espera que haya cinderiano. Soy un ciudadano de Turbira también. Tengo una cristinería. Llevo años trabajando aquí. ¿No se supone que ustedes los guardias deben encargarse de los crímenes como este? No tenemos tiempo para gente como tú. Hay un evento más importante que tenemos que atender. ¿Qué voy a hacer? Tengo una boca que alimentar. No es mi problema. Arréglatela. No puedo estar hablando en serio. Mejor agradece que no confisquemos tu taller. Y ahora deja de molestarnos. ¿Qué pasó ahí? Parece ser un refugiado de Cinder. Y no creo que ese guardia le caiga muy bien los refugiados. Hace algunos años, el reino vecino de Cinder cayó en la ruina de su capital. Keniza fue completamente destruida. Mucha gente y yo en busca de las mejores oportunidades. Alguna persona vinieron a Nevatelura. Qué destino tranquilo, sin duda. Pero tal vez esté de suerte. El cinderiano mencionó que tenía un taller. Tal vez puede ayudarnos a reparar el vitral. Efectivamente. 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 En el presente. ¿Qué pueden hacer por el viejo rojo por ustedes, niño? Disculpe, señor rojo. Le escuchamos hablar con el guardia. Y es que este que tiene una cristalena, nos preguntábamos si podías ayudarnos a reparar el vitral de la catedral. Y escucharon eso. Entonces también oyeron que saquearon mi tierra y robaron todas mis herramientas. No es mucho lo que puedo hacer en este momento. Es terrible. Pero tal vez podemos ayudar. Si logramos recuperar tus herramientas, podrías reparar el vitral. Eso. Eso sería increíble. Mira lo que puedo. Puedo reparar cualquier cosa. Déjanoslo a nosotros. Aunque los guardia no nos ayuden, encontraremos al culpable. Agradezco la oferta. Así como estas las cosas, aceptaré toda la ayuda como ofrezcan. Oigan, por aquí. Vale, hay que ir para arriba. Voy a ver la tienda. Voy primero a ver la cronosintesis. Estoy aquí. Podríamos mejorar, ¿no? Lo que serían los niveles de armas, efectivamente. Mira, pues vamos a mejorarlo, tío. Vale. Puedo mejorar uno más, pero voy a esperar porque yo quiero mejorar este. Bueno, una vez que tenemos la arma mejorada, nos vamos directamente para arriba a hablar con esta señora, a ver qué nos cuenta. Tío Wigen, sabía que eras tú. ¿Risa? Mira cuánto has crecido. Pero tú no has cambiado nada. Ah, qué alegría verte. Oye, Wigen. ¿No nos vas a presentar a tu lindia amiguita? Por supuesto. Ella es Risa. Es una de las hijas de la familia Oroid. Las cosas no han dado bien desde que te fuiste, tío. Primero mamá murió y luego tía Ralu volvió de su viaje. ¿League está muerta? Sí. Habrá un funeral más tarde. Deberías ir y mostrar tu respeto. Lo lamento mucho, maestro. Si ustedes eran el cercano, era una amiga, la matriarca de la familia Oroid y probablemente la persona más poderosa de toda tu lira. Y era que murió porque es el no tirale, pero no me lo creo. Vi unas sombras herpesosas caulléndose. Tal vez el culpable también tenga algo que ver con las herramientas robadas de rojo. ¿Dónde lo viste? La última vez lo vi bajando del sótano del museo. Necesitaré ayuda para rastrearla. No hay de qué preocuparse. Te ayudaremos a buscar al culpable. ¿De verdad? Claro, cuenta conmigo. Muchas gracias a todos. Cuando esté listo, reúnense conmigo en el museo. Vale. ¿Y dónde está el museo, bro? Arriba, ¿no? Estos partidos de la luz son bastante extraños. Eso mismo estoy pensando yo. Esos farolos serían usados para garantizar la ciudad. Pero parece que se les acabó el combustible. Un momento, ¿tenemos farolos de Santa Clarita pero no dan luz? Estos son diferentes. Usan una mezcla de polvo de cefir y rubí para generar un efecto térmico de gran escala. Los artesanos de tu lira son tan hábiles en el manejo de la magia elemental. Vale. Voy a guardar porque tengo que... Guardo mucho, pero es que prefiero guardar para luego no perder nada. El museo tiene que ser aquí, ¿no? Vamos a ver. Vamos a preguntar. ¿El museo de tu lira o este? Que no sé realmente ahora mismo si lo está izquierda o derecha, eh. ¡Ojo! Vale. El oeste será el otro. Sí, es por aquí. Vamos a ver qué nos encontramos en el museo. Está destruido en el futuro también. Y ahí le faltan piezas, tío. En el presente. Este museo de Risa nos dijo que lo encontraríamos aquí, pero parece que aún no llega. ¿Has escuchado? Has estado actuando extraño desde que la conocimos, Christopher. ¿Qué puedo decir? Es linda y me encanta su energía. Me gustaba más cuando pesabas con el estómago. Da igual. Parece que tenemos que matar algo de tiempo mientras tanto. ¿Por qué no revisamos las exhibiciones? No puedo hacer nada aquí. Ve, vámonos. En el presente sí puedo. Me juro que vi esa cosa a moverse. Esto hace falta. Se siente familiar. Parece que pudiera despertar en cualquier momento. Ahí está ya. Esto es. Bostezo. Buenos días, querido niño. ¿Hora de levantarse? Eh... Lamento haberse asustado, cielo. Espero que tu magia me ha ayudado a despertar. Ojalá pudiera darle un regalito para que te sintieras mejor. ¿La viva? Así parece. Aunque debe admitir que me siento bastante extraña. De hecho, creo que ya sé por qué. Parece que no tengo cuerpo. ¿Qué raro eres? ¿Yo? Soy miembro del testigo, creo. No lo recuerdo muy bien. Por eso es que me parecen familiar. Eres como Paulina. ¿Paulina? No, un momento. Soy Bookie. Lo siento, galeño. ¿De dónde vienes? Mmm... Yo custodiaba algo. Hasta que llegó una mujer y me hizo algo. Ahora podía recordar que era. Ah, qué confusión. A mi edad se me volvió innecesario en otras cosas. Bueno, sin duda es especial. Tal vez sería bueno que nos acompañara. ¿Maestro? Supongo que no era de gran peligro en ese estado. Veamos que puede enseñarnos. ¿Hablan en serio? No tengas miedo. ¿Verdad, valiente guerrero? Vale, salió la cabeza de Bookie. Aquí estoy, equipo. ¿Me perdí algo? Es una historia un poco larga. Con mucho gusto te la contaré más tarde. Vale. Ya está. Gracias a todos por venir. Cuando quieran. En fin, ¿qué necesitan? Las pichas inferiores de Musho están aquí. Te lucía. Solía en el curador. La antigua oficina. También están allá abajo. Musho cerró poco después de morir de mi madre. Ahora está en mal estado. He infectado a los monstruos. No te preocupes. Los monstruos son nuestra especialidad. ¿Aquí fue donde viste esa sombra sospechosa cabriéndose? Sí. Estoy segura de que hay una conexión. Bueno, es la única vista que tenemos ahora. Echemos un vistazo. Esperamos aquí, Risa. ¿Qué? ¿De qué manera? De ninguna manera, tío Wilhelm. Iré con ustedes, Risa. Era mi madre. Parece que necesita algo de ayuda con los monstruos. Pero esta es mi investigación. Está bien, tío Wilhelm. Te prometo que la protegeré. Pobre de ti si vuelves a llamarme así. Está bien, haz lo que quieras. Veamos que nos encontramos allá abajo. ¿Seguimos por aquí? Sí, tiene que ser por aquí, ¿no? ¿Y ahora? ¿Y ahora dónde vamos? El problema es ¿y ahora dónde vamos? Que parece que hay aquí dos mil puertas. Aquí hay un diario pequeño. Me encargaron una parte del código. No exactamente. Let's go. No sé dónde narices debo ir. No tengo ni idea. Allí parece que había algo abajo. Ah, vale. Nos encontramos con vos. Vamos. Vamos a probar el mismo con... Con agua. Vale, hay que analizarlos. Vamos a analizarlos a todos. Tenemos la sincronización preparada, pero no la voy a utilizar ahora. Vale, un tiro más. Venga, fuera. Venga. Venga, afuera. Venga. Ahí tiene defensa plus. Venga, afuera. Venga, afuera. Venga, afuera. El otro, el más viejo, este es del medio quizás, creo. Ah, no, el más joven, vale. Pero vamos a hacer una cosa ahora, vamos a hacer una cosa. Voy a avanzar un poquito. Ah, no, no, bueno, sí, si avanzo, si avanzo en el cristal lo mataría. Bueno, nos han atacado a todos, tío. Vale, le he quitado bastante, este es ataque ya con melee, sin más. Perfecto. Ya sí subimos al nivel 13, ¿no? Vale, a ver si hemos aprendido algo. Chukandra, antídoto, vale, nos podremos curar del veneno. Allí creo que he visto algo. Una columna rota. ¿Qué es esto, tío? Se ha llegado libros y he dado tu bolsa. Eh, miren, este libro que encontré. Verbe, esto es un museo, no una biblioteca. Aquí las cosas se miran, no se tocan. No, yo no. Digo, ya estaba quemado cuando lo encontramos. Mire, tiene una especie de sello. ¿Por qué el libro tendría que hacer una cerradura como esta? Ninguna ya la puede encarajar aquí. Alto, déjenme ver eso. ¿Eh? Esto no es una simple cerradura, es un sello mágico. Sin duda es la magia de Gladys. No tiene ni idea de que los encantamientos le colocaron. Debe abrirse de la manera correcta. De lo contrario, su contenido desaparecerá sin dejar el rastro. ¿Y cómo lo abrimos? Tiene un agujero extraño, pero nunca ha visto una llave como esa forma. Fascinante. ¿Alguna sugerencia, Wilhelm? La madre superior. Si hay alguien que conocía bien a Gladys en ella, podría decirnos de dónde salió. Entonces vamos donde la madre superior y preguntémosle. Vale, ya está. Supuestamente esto es lo que hicimos en el museo. Ya está. Vamos a meter primero el de la derecha. Vamos ahora a analizar a ese que sigue el del medio. El del presente. Perfecto, analizamos. Vale, tiene 196 todos más o menos, menos el viejo. Ahora se puede morir. No, demasiado poco. Ataca muy poco. Este. Va a atacar una vez más. Nada, le hago un melee. No voy a gastar nada. Poison, lo he envenenado con él. Ah, claro, es verdad, tío. Los ataques melee que le cargamos a la... Los ataques melee que le cargamos con los llaveros a las armas, tío. Es verdad. Es verdad. Voy a coger esto. Y creo que me piro, eh. Vale, antisilencio. Voy a mirar por aquí un poquito. No tengo que evadir las peleas, ¿vale? No tengo que evadirlas. Vale, voy a atacar a este. Buah, sin defensa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso ahí arriba? Voy a hacer melee sin más, que yo creo que ya el melee lo mata. Vamos a analizar esto, a ver si no nos saca ningún bicho raro. Voy a sanarme. Vale. Era como un capullo que... Literalmente ha salido del capullo. Voy a meter fuego, que tiene pinta de que puede... Ser crítico, efectivamente. Ahora mismo no requiere mucha historia. Aquí hay otro. Y yo creo que ya con esto ya me voy. Taza de café a tu bolsa. Hay cofres y tal. Allí hay otra figura. Voy para allá a ver esa figura. No entiendo nada, tío. No sé dónde debo ir. Vale, la oficina. Que el libro que he cogido simplemente era como una... Misión secundaria, ¿vale? Pero no era... No era misión, misión. Vamos a probar fuego aquí también. A ver si el fuego le hace mucha pupa a esta gente. No, le hace más el agua. Pero bueno, lo dejo quemado, ¿eh? Tengo que curarme. Me voy a curar con la planta de Yukandra. Este parece que es el mayor. Le voy a tirar un cristal de... Del futuro para que lo ataque. ¿Cuánto le queda? 22. Vamos a intentarlo a ver si lo mato. Perfecto, justo. Joder, quita muchísimo, tío. Vale, 123. Me quedan 69. ¿Puedo conseguirlo? Cristal del pasado para quitarle daño fuerte. Y ahora yo creo que con este... Lo puedo matar de tirón. Vale. Ahora mismo no estoy ganando apenas experiencia. Vale. Eh, habilidades. Vamos a intentar mirar por aquí arriba y hasta el fondo. No sé realmente dónde tengo que ir, tío. Cielo santo, esto parece ser una parte de mi cuerpo. Qué asco. Toma tu, Chris. Ven. Está bien. Vale, y ahora ese camino está como cortado, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Recuerdo esa sensación. Está despertando uno de los poderes de la reina. ¿Yo? ¿Qué significa eso? Dice que el aprendizaje práctico es el más rápido, cariño. ¿Por qué no usas esa columna de ahí? ¿What? ¿Esta columna? Siento algo extraño en ella. Apuera tu mano en ella, cielo. ¿Recaer? Parece que ahora puedes evitar objetos al pasado y al futuro. Estar como tu amiguita anfibio. Nunca dejes de impresionar en los cribeles. Estoy seguro de que podrá ser muy útil. Oh, tío. Tienes que poder enviar objetos al pasado, tío. Pero vamos a arreglarlo, loco. Vale, lo he roto, tío. Lo he roto. ¡Bua! Venga, vamos a darle fuerte al de atrás, al de la derecha. Perfecto. Vale, contraataque. Solo me quita uno, vale. Vale, más o menos ahora todos están bien de vida. Está 16. Cualquiera le mata ya. O debería. Vale. Vale, ¿y ahora qué hago, tío? Voy a tener que ir para abajo, ¿no? Para... Corre muy lento, tío. Eso no me gusta. Corre muy lento, tío. Voy a guardar, que no me fío. Aquí tengo que poder hacer algo. Ah, tengo que arreglar la columna de abajo, tío, para poder pasar. Sí, señor. Vale, yo creo que ya este lo puede matar. Voy a probar el explosivo. Creo que no le quita mucho, pero le pondrá fuego, ¿no? Bueno, es 61. No está mal. Ya se muere. Ahora después. Ahora se va a morir ya. Este tipo de mamorra, tío, que hay que ir abajo, arriba y todo el rollo. Me vuelven loco, tío. Me vuelven loco de mal. Que son, al final... Como pesadas. Que es ir arriba, volver atrás. Y si fuera corriendo un poquito más... Pues mira. Pero encima el correr que tiene es bastante lento. Ahora parece que tienen como más vida. No sé qué ha pasado. Vale, para contraataque. Voy a ver si le ataco fuerte a este. Perfecto. Voy a mandar... La yucandra. Vale, quita 60. No está mal. Vamos a matar ya el de atrás. Perfecto. No lo mato. Pero después sí. Quita bastante ya, eh. A Melee, eh. No voy a gastar nada porque creo que... Me puedo quitar 35 tranquilamente. Vale, Crisbell tiene que curarse. Crisbell tiene que curarse. No está mal. Está chulo, tío. Esto, eh. Está chulo, tío. Está muy guapo, es verdad. Tengo aquí cositas para equipar. Ahora mismo nada. Pero vamos a... Habilidades. Vale. ¿Puedes contarme un poco sobre lo que ha pasado con la familia? ¿Quién es Railu? ¿Hace cuánto fue que Gladys se fue? Mi mamá falleció el año pasado. Los doctores dijeron que estaba enferma, pero yo estuve con ella cada día y nada la quejaba. Tiene más energía de lo que yo nunca estuve. Railu se supone que la tía Railu es prima de mi madre y vivía en el extranjero hasta ahora. Era comerciante en un país lejano, bla, bla, bla. Es rara. Cuando lo conocí en la catedral no pude ver ni el pasado ni su futuro. Muchos de nosotros ni siquiera sabíamos de su existencia. Sin embargo, parecía justo en el tiempo el funeral de mamá. Es mucho sospechoso. Estoy de acuerdo. Ahora hay que vigilarla. Vale. Guardamos de nuevo. Tres códigos. What? Hostia. Y yo, pues... ¿Eso era lo que hemos visto en el libro antes de arriba? La verdad que me he quedado rayado, ¿eh? Le quitas cero. Vale. Pues a melee puro. A melee puro. A melee puro. Vale. Salvo que pegue un explotido y se vaya. Buah, lo que le ha quitado, chaval. Fuera. Voy a meter el de la izquierda ahora. Voy a analizarlo. Que es otra fase. Que es otra fase. Que creo que será la fase del medio, ¿no? O la más vieja. La del medio, efectivamente. 139. Y con tres melee vamos a dejarlo listo ya. Fuera. Vamos a guardar la sincronización para cuando haga falta de verdad. Eh... Tío, voy a tener que ir de nuevo. Tío, voy a tener que ir de nuevo. Tío, pero... Tío, voy a tener que ir arriba ahora a buscar el libro, tío. Y apuntar la combinación, tío. Qué pesado. ¿Ves lo que os decía? Tío, voy a atacar a los de la izquierda. Eso que se vaya envenenando. Está aturdido. El que más fuerte ataca, se nos aturde. Ya está listo. Voy a tener que ir atrás, tío. Voy a tener que ir atrás. Qué coraje. Tengo que ir atrás, tío. A ver el libro de nuevo y apuntar las tres palabras, esas supuestas que había que apuntar. Qué coraje, tío. Voy para atrás de nuevo. Perfecto. Se protege. Voy a matar ya desde atrás. También. Nada, con el agua tiene que morir ahora, ¿no? Vale. Vale. Con el explosivo, pero nos va a contraatacar. Ah, pues mira, nos ha contraatacado. Porque no le he hecho un ataque melee. Ahora sí nos va a contraatacar, ¿no? Estaba claro. Venga, lo matamos ya, que es 76. Si no se le queda con veneno. Se queda cuatro de vida, tío. Vale. Llega el turno de veneno y muere. Muchas canicas. Eso sí nos están dando, ¿eh? Nos están dando muchas canicas por... Ah, puedo revertir también las cosas. Por si lo he hecho mal. Perfecto, tío. Eso no lo sabía yo. Eso no lo sabía yo. Vamos a apuntar. Que tiene que estar las tres palabras arriba, creo yo. La apuntamos para que no se nos vaya. Vale. Pof, 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 pof. Muertillo. Estoy muertillo. Estoy un poquito más muerto que Muertín, ¿eh? Vamos a ver cómo lo hago. Venga, voy a quitar a este. Lo dejo ya muerto. Vamos para atacar a este fuerte, ¿no? Ah, vale, no. Ha aumentado el ataque. Voy a analizar primero a este. Que es el que más nos estamos encontrando. Antes... Voy a invocar el cristal. ¡Buah! No me imaginaba eso, ¿eh, tío? Te lo digo ya. No me imaginaba eso. ¡Madre mía, tío! Restaurar vida... ¿A quién, tío? ¿A quién? Christopher. Vale. Yo creo que ahora ya con el agua la mato, ¿eh? Vamos a romper el cristal. ¿Y se han bloqueado? ¿Por qué? ¿What the fuck? ¿Por qué se queda el cristal bloqueado, tío? ¿Qué paranoia? Le ha bloqueado el bicho, ¿no? Vamos a analizarlo para ver cuánto le queda de vida. Vale. Hostia, pues tiene bastante. Tío, le ha cagado, tío, haciendo eso. Le ha cagado haciendo eso, tío. Vamos a ver si el fuego le hace pupa y lo deja... Quemándose. Vale. Saca a todos. Buah, chaval. Ahí he metido la pata con esto, tío. Venga, vamos al lío. Ven, un poquito de burning. Ya está. Ya se muere. Ya cuando llega él está quemado. Fuera. Vaya cagada que he hecho ahí con la larva, tío. Vaya cagada monumental. Nivel 14. He aprendido algo, pero le he dado rápido. Vamos a ver. Vamos a ver las palabras, tío. Me encargaron una parte del código. ¡Yuhuu! No sé por qué todos los emocionan tanto cuando lo guardan en el código. No accedan a las áreas más profundas en el museo. Y además, ¿élite? ¿Quién fue un narcisista que pensó en eso? Vale, gente. Apuntamos, élite. ¿Vale? Élite, como una de las palabras clave. Perfecto. Voy a ver. Voy a restaurar. No exactamente, vale. Revertir, sí. Deshacer. Te agrego reglas antiguas a tu bolsa. No he visto más... No he visto más palabras, tío. Guardo de nuevo. Hostia, tío. Pues... Qué coraje, tío, ¿eh? Élite. El problema es que hay que probar dos más, tío. Y son muy pesados. ¡Vale! 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 Vale, la burbuja debe matar a este. Ya con el siguiente turno lo mato. Está a cuatro. Perfecto. No tengo MP apenas con Christopher, tío. Voy a intentar ir a Melee, Melee, Melee. Pero el Melee... No me ayuda absolutamente nada, tío. Tengo que buscar otro libro. No queda otra. Tengo que buscar otro libro. Allí hay otro código. ¿Cómo has llegado allí, tío? ¿Cómo has llegado allí, compadre? Pues esto está jodidillo, ¿eh? Aquí ni nada más, ¿no? Para acceder por aquí. No. Aquí en Narices me dice el código, tío. Elite es uno de ellos, pero... Vale, le quito a cero, tío. A este es fuego, tío. Me he confundido. Me he confundido. A este sí. Vale. No lo mata, pero le quitará bastante. No, 76. Bueno, no está mal. Tengo que analizar a ese, tío. Perfecto. Perfecto. Voy a canalizar ahora al lobo. Voy a matar a este, si puedo. Ya Christopher apenas tiene... Realizamos eso ahí. Vale, 140. Ahora quita muchísimo, tío. Todos a melee. 19, que yo espero que se lo quitara... El último que queda. Perfecto. No, llegamos al nivel 15 antes de que pasemos la zona, ya veréis. Vale, hay que subir por aquí. Teniendo dos códigos me vale, porque luego hago dos peleas más y lo tengo ya compensado. Pero claro, necesito dos códigos más. Necesito dos códigos más. Por lo menos uno más. Quiero un día de pequeño. Vale, el mes para ser uno de los tres igualdades de los códigos. Al fin, esto es un honor. Es una de las responsabilidades... Así que esconderé el papel detrás... De un marco vacío. Peleamos, ¿no? Primero, ¿no? No lo entiendo, tío. A ver si tiene 50, si se muere del tirón. Este es el que tiene un poquito más, pero... También debe morir rapidillo, ¿eh? Relativamente rápido. Yo creo que con esta tanda completa se muere ahora. Con ataque de Krippel muere. Vale, con el veneno. Perfecto. Me lo apunto para que no se nos vaya la olla. Y ahora... Ya podemos ir directamente al punto. La única diferencia es que vamos a luchar dos veces, ¿vale? Y me da igual luchar dos veces. Luchamos dos veces y listo. Y tenemos hecho... Voy a guardar primero. Voy a guardar. Y tenemos... Elite y destreza. Y el otro dos es cuestión de probar. Este es el único que cambia, ¿vale? Jóvenes, vamos a probar de izquierda a derecha. Elite. Y destreza. Otra seña válida. ¡Que ya es que! Vale, pues ya... Debería de guardar de nuevo, pero no voy a guardar. Venga. No me voy a... Complicar. ¿Vale aquí? Vale, es un comprador, no un vendedor de estos. Vale, voy a comprar... De vida no necesito. Necesito maná, pero tengo nueve. Necesito, pero tengo cuatro. Vale, tiene pinta de que vamos a luchar ya. Así que vamos a... Inventario. Vale, puede ser. Creo que puede estar bien, ¿no? Vamos a... Aquí también. Vamos a... No vamos a negarnos. Y vamos a utilizar las habilidades para curar. Vale, yo creo que ya sí puede estar bien. Vamos para adelante y tiene pinta de que vamos a luchar. Pero ya. Vale, otra vez luchamos aquí contra esta gente random. Perfecto. Vale, voy a matar a este ya. Debería de haber tirado el otro... El melee con el otro. Al otro sitio. Pega bastante, ¿eh? Ya van pegando bastante más. Vale. Vale. Vamos con el melee. No vamos a agastar nada. Mirad la rana como se ponen los guantes de poseo. En plan... Cuando pegamos un melee. Pita bastante, ¿eh? El melee, ¿eh? El... Perdón. El... Sucesión rápida que es. Se murió. Venga, vámonos para adelante. Hemos tocado, pero yo creo que ahora mismo podemos todavía. ¿Qué hago? Tiene que ser por aquí, ¿no? ¡Alto! ¿Qué usas como viéndose ahí? Tendrá que ser un boss. No tiene que ser algún enemigo ahora. Si no, no es lógico. No sería lógico. Hagamos esto rápido. Tengo mucha planificación que hacer. Tengo entendido que tu emple... Tu empleadora. Una teleemperatriz. Fue una oferta para mí. Parece que tiene facilidad para encontrar los restos de ciertas criaturas antiguas. Y... Al retroceder en el tiempo, ya pueden restaurarlo de sus formas vivientes. Me dice traer de vuelta tu hogar como prueba. Impresionante. La emperatoria ofrece proporcionarte toda la fuerza que necesitas para mantener controlada la producción de zafiros. ¿Y qué quiere ella a cambio? La emperatoria quiere la flor milenaria. Irá a buscarla ella misma, pero esa que no te entrometa. Si eso es todo lo que quiere, creo que podemos llegar a un acuerdo. Ir a tu empleadora, que tenemos un trato. Siempre cumplo con mi deber. Bien, ahora sí. Si me lo permites, devolver rápidamente a la mansión. Ya sabes. Para meter en las apariencias. Lo sabía, es un fraude. Y no un fraude cualquiera. Si consideramos lo aliado que tiene, no es más que una embuchera que intenta quedarse con todas las riquezas de Tulira. Estoy seguro de que tuvo que ver con la muerte de mi madre. Wow, es aún más linda cuando se enoja. Rápido, entremos. Vale, toca pelear entonces, ¿no? Ya me parecía haber visto unos gusanos. ¿Qué hacen aquí? ¿Tú? ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo con Rallus? ¿Qué tal, Risa? Puede ser peligrosa. No tengo tiempo para ninguno de ustedes. Pero supongo que tampoco puedo dejarnos aquí. Vale, tengo que pelear, ¿no? Perfecto. Esta es una de mis mascotas favoritas. Disfruten. Ah, vale. Ya se pira y me deja aquí una mascota, ¿no? Vale, no deja aquí la mascota. Inmune no que le quita 152, chaval. Perfecto. Invoca escudo de brea. ¿Qué es? Allí atrás. Vamos a tirar ahora la sincronización, ¿vale? 670. Vale, yo creo que vamos bien. Deberíamos. Y ahora se va para allá, ¿no? Vale. ¡Qué parro, tío! Lluvia de Yucrandra. ¡Ay! ¿Qué le hago, tío? No sé si explosivo. Voy a intentarlo, tío. A ver si no la lío. Venga, va. Explosiva, explosiva y venenosa. Vale. Perfecto. Se queda envenenada. Y ahora se va de nuevo atrás. No entiendo qué más da que ponga tantos charcos. Es absurdo. Es absurdo, tío. Simplemente que cuando pasa por ese charco... 100 y pico cada vez que tira... Te voy a dar prisa a este tío, a Christopher. Que es el que revienta. Y ahora tirando dos veces, pues lo tengo ya casi... Casi listo. ¿What? ¿Qué ataque es ese, tío? Los charcos también cuentan, tío. Soy tonto, tío. Soy tonto, tío. Vale, tiene que morirse ya. Vale, veneno. Tiene que morirse ya, ¿eh? Vale, matando al bicho grande... ...lo demás muere. ¿Qué era esa cosa? Una criatura ancestral. Se pensaba que se había extinguido, pero parece que la emperatriz las trajo de vuelta. De vuelta, no quiero interrumpir, pero aún no sabemos quién era esa. Debe haber más pistas por aquí. Registremos toda la habitación. ¿Has entendido? Vale, aquí hay algo. ¿Nos trae algo? Hay un trozo de papel quemado cerca de la chimenea. Me pregunto qué había escrito. Sí, ya lo quemó. Podríamos intentar recomponerlo. Vale, tío. Aquí está, una carta. Será mejor que se la lleva Chris Bell. Perfecto. Salta. Vale, sale una bota plumifera. ¿Qué es esto? Es una carta, voy a leerla. Querida Franny, aún recuerda esa noche. Tu pluma brillando bajo la luz de la luna. Tus ojos más refurgentes que las propias estrellas. Tus largas piernas. Es una carta de amor. Eso fue inesperado. Lo detalle continúa hasta que podamos vernos con todo mi amor, Lucio. Ah, juventud, divino tesoro. Parece que Lucio estaba enamoradísimo. Ni siquiera sé qué deberíamos hacer con esto. Preguntemos a Lucio. Es la única pista que tenemos. Está bien, debería estar en la mansión, en la ala norte del pueblo. Vale. Perfecto, pues vámonos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí y lo dejamos. No ha estado tan mal al final. Una orilla quizás de zona, más o menos. Siempre las zonas suelen ser una hora y tal. No, no quiero guardar ahora. Voy directamente hacia arriba. Esto puedo... Ah, tío, soy tonto, compadre. Soy tonto, tío. Restauro y ya puedo pasar. Vamos para arriba. Ahora no nos encontramos ningún enemigo porque ya... Antes lo digo, ¿dónde pasa? Pensaba, digo, ya hemos limpiado las zonas y ya no vamos a encontrar ningún enemigo. Vale. Venga, limpieza ahí también. Vale. Vamos a quitar... El explosivo aquí, que yo creo que lo matará o lo dejará casi listo, ¿no? No. Pero ahora esto sí lo mata ya. Vale, vamos a utilizar o dos melees, ¿no? En principio, ¿no? Que como lo envenena... Yo creo que ya se muere. Envenenado ahora en cuanto entre. Vale. Vamos primero a mirar aquí, que yo creo que había un cofre. A ver si hubiera algo interesante. Y así salimos y en cuanto salgamos lo dejamos por aquí. No me digas, tío. Tengo que reconstruir lo otro también. Soy tonto, tío. Debería de haber reconstruido lo otro. Ah, vaya F. Vámonos. Vaya F, tío. Hay que reconstruir también el del otro. Vaya Fazo. Tremenda F me he sacado ahí, tío. Tremenda F me he sacado ahí de... Debajo del... Del brazo. ¿Cómo? Hostia, me he rayado, tío. Allí directamente podemos acceder a esa zona, tío. Qué rayada. Qué rayada, tío. Vale, ¿dónde teníamos que ir? Y Lucio, ¿dónde tenía que estar? Mansión Oroid, ¿no? Sí, en la mansión. Y al norte, la mansión, lo de ahí arriba. Así que vamos a guardar. Y vamos a dejarlo por aquí, gente. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos. Si os ha gustado, siempre os animáis que os suscribáis. Ya que compartáis. Ya que le deis a me gusta y demás. Para que podáis interaccionar con el directo. Y para que así YouTube me dé un poquito de amorcito. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós.